El segundo plato de la noche es... Cerdo en salsa de café y algarrobina con puré de papa y zanahoria. Cerdo en salsa de café y algarrobina con puré de papa y zanahoria. ¡Qué maravilla! Te faltaron más cosas. Eres el nuevo chef, ¿no? Primero lo que van a hacer es diluir el café en media taza de agua. Agua caliente, obviamente, lo diluyen y lo guardan. El cerdo va a usar bondiola, que es un corte que para hacer un guiso va muy bien porque queda jugoso, difícil que se seque. No lo corten muy chiquito, corten lo grande para que quede justamente jugoso. Más o menos 5 centímetros, ¿no? Cubos más o menos. Como de guiso, Carlos. Sí, como de guiso. Y lo que van a hacer es sazonar el chanchito sal, pimienta, le ponen un poquito de ajo y van a hacer un marinado más o menos rápido con el café y con algarrobina. Lo marinan un rato, échale uno de repente 5 minutos, 8, para que agarre un poquito de sabor y de ahí lo que van a hacer es escurrir y lo van a secar. Séquenlo bien, porque en una olla van a poner aceite y los van a sellar los pedazos de cerdo. Si meten el cerdo muy mojado, queda exacto. Va a saltar todo y aparte en vez de sellarlo bonito va a empezar a hacer como una especie de sopa, guiso y el resultado no va a ser el ideal. Después de sellar los trozos de chancho, lo sacan y en esa misma ollita ponen cebolla en pluma, juliana y pimientos también en juliana. De repente entre una cebolla como de ceviche y una de lomo saltado, un punto intermedio ahí, para que finalmente queden los pedacitos de cebolla y de pimiento. Ahí una juliana gruesita, ¿ya? Sofríen unos 2, 3 minutos, regresan el chanchito, la marinada del inicio no la han botado, la van a poner ahí, cubren con caldo, lo tapan y lo cocinan. Yo calculo que unos 20 minutos más o menos. La idea es que el chancho quede suave. Pueden jugar con el tiempo para la salsa, para que quede un poquito más espesa, no queremos que sea como una sopa. Si quisieran usar una olla a presión, pueden hacerlo también, acuérdense que eso va a ser que el proceso saliera un poco. Definitivamente voy a usar la olla a presión. Al ser carne de cerdo, quiero que esté blandita y jugosa. Una salsita rica, densa, que tenga ese toque dulce, un poquito el toque de café, el chancho tiene que estar suave y ahí lo vamos a acompañar con... Con un puré de zanahoria y papas. En realidad es como un puré de papa amarilla de toda la vida, solo que es saborizado con zanahoria. Igual les voy a dar la receta por si no se la saben. Pelan y trozan una zanahoria y la hierven en agua con sal. Aparte, colocan papas amarillas a hervir también con agua con sal. Cuando están listas y suaves, pasan las zanahorias y las papas por un prensapapapas y colocan esta preparación en una olla nuevamente. En esta olla van a añadir mantequilla, crema, rectifican la sal y nuez moscada rallada. Una vez que está listo, va a servir. Lo van a hacer en una olla porque probablemente lo tengan listo y lo tengan que regenerar al final. Entonces, de repente, para tener un poquito de calor y si quieren añadir un poco más de líquido para que suelte, porque el puré se suele secar cuando espera. Buena suerte. Y un detalle más, Peláez, para esta preparación van a usar café, pero no cualquier café. ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡Café de gusto! ¡Café de gusto! Que es elaborado con los mejores granos seleccionados y es soluble y liofilizado a través de un proceso ideal para conservar los atributos de sabor, aroma y balance del café. ¡Qué maravilla, señores! De gusto, sabor que da gusto, papá. ¡Qué maravilla! Mmm... Creo que esta vez tenemos una oportunidad. Queridos participantes, les presento oficialmente por primera vez en la historia de la humanidad el Nadie Sabe para quién trabaja, ¡pum! Yo no he jugado nunca este juego, pero ya me explicarán. Bueno, notarán que tenemos una suerte de tablero que se encuentra aquí donde estoy señalando. No vayan a creer que es un plástico de huevos donde se colocan los huevos porque no, señores. Aparecía, aparecía. Hemos trabajado el molde de este artefacto, de este dispositivo, con un equipo de ingenieros, señores. Y le hemos dado la medida exacta. Bueno, hemos hecho un trabajo bastante exhaustivo y no los quiero aburrir con los detalles, pero no vayan a creer que es el recipiente de los huevos, por favor. Notarán que tenemos también pelotitas de ping-pong de dos colores distintos, color amarillo y color blanco. Naranja la había habido pelada. Bueno, color naranja. Disculpa que te contradiga. Está ganado el beneficio. Si usted dice que es naranja, naranja, señor Brivio. Beneficios que tienen las personas que ganan los beneficios, como usted. Muy bien. ¿Qué va a tener que ocurrir, señores? Este es un juego para dos personas. ¿Y cómo se juega? Durante el tiempo de cocina, señores, dos personas, las personas que determine el participante Brivio, deberán de acercarse aquí al tablero de nadie sabe para quién trabaja Pong y deberán de intentar invocar estas pelotitas en el tablero con un solo bote. Esa pelotita ya la veía. Ya la vi. Tú haces así, pum, se va para allá. Pum, pum, se va para allá. No, no, no. Esto es como la lotería. Tú tiras así, pum. El juego terminará cuando todas las pelotas, o mejor dicho, cuando este recipiente esté lleno de pelotitas. ¿Quién gana, señores? Gana la persona que haya logrado invocar la mayor cantidad de pelotitas. ¿Y qué gana, señores? Gana nada más y nada menos que cinco minutos de la ayuda del maestro Ignacio Nacho Nachito Barrios, señores. Espérate, espérate. ¿No era un beneficio para mí? Usted, participante Brivio, podría elegir a dos de sus compañeros para que jueguen el nadie sabe para quién trabaja Pong. Lo resuelven de repente en 30 segundos, un minuto, quién sabe, y el que gana obtiene la ayuda del maestro Barrios. O usted podría colocarse aquí, intentar tentar a la suerte y ganar cinco minutos de la ayuda del maestro Barrios. O lo que podría ocurrir es que usted se coloca aquí, elige un adversario, el adversario resulta que ya había jugado este juego y no nos lo había dicho nunca, y usted termina, pues, perdiendo el tiempo y la ayuda del maestro Barrios. Correcto. La decisión está en sus manos, participante Brivio. A ver, tengo que poner las cosas en una balanza. Si juego, pierdo tiempo, pero si gano el juego, tengo la ayuda. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ay, no sé qué hacer. Muy bien, participante Brivio, por favor, díganos. ¿Qué va a decidir? ¿Va a decidir jugar o no jugar? No, no voy a jugar. No va a jugar. Muy bien. Bien, entonces, dicho esto, ¿quiénes de sus compañeros van a jugar? Lita y Emil Ram. Muy bien, Lita Peso y Emil Ram Cossío. Cuando el tiempo de cocina empiece, ustedes deberán de acercarse y jugar el nadie sabe para quién trabaja Pong. Ay, Mati, ni lo pensaste. Gracias. Vamos a ver, vamos a dar todo. No olviden, señor Cossío y señorita Peso, que si uno de ustedes gana, va a tener cinco minutos de la ayuda del maestro Barrios. ¿Y cuántos pierdo jugando? ¿Cuántos minutos pierdo jugando? Puede perder dos minutos, tres minutos, depende de su habilidad, pues si usted es nulo, pues si usted es nulo, de repente pierde, yo qué sé, diez minutos. Pero podría perder dos minutos, ganar el juego y tener la ayuda del maestro Barrios. Vamos, pues vamos a ver si esas pelotitas entran. Ahora sí, señores, información importante. Para la preparación de dos porciones de cerdo en salsa de café y alga rovina con puré de zanahoria y de papa o de papa y zanahoria, dependiendo si le quieren poner más zanahoria o más papa, vamos a tener exactamente... ¡70! ¡80! ¡90! Así me gusta, me gusta que la participante va al cárcel, ya esté acostumbrada a los tiempos de esta cocina. Por eso vamos a tener 70 minutos. Muy bien, señores, bien. 70 minutos, hora 10. Vamos, con fe. Buena suerte, recuerden que dos de ustedes siguen avanzando en la competencia y dos de ustedes se van a la noche de sentencia, donde ya hay tres participantes que los están esperando. Buena suerte a todos y ahora sí, ¿estamos listos? ¡Sí! En sus marcas. ¡Vamos! ¡Listos! ¡A serrear! ¡Vamos! ¡Vamos, Gantó! Mira, no importa porque la verdad que es más largo que corbata y jirafa la comida, pero yo lo voy a hacer. Café, ¿quieres al chancho? Café pa'l chancho. Bien, señores, el nadie sabe para quién trabaja POM empieza a partir de... ¡Ah, su madre! Ahora. ¡Vamos! ¿De acá? Pueden colocarse cerca o lejos, tienen que dar un bote. Bien. Vamos, pelotita, vamos, vamos. ¡Mira, mira! ¿Ves? ¿Ves cómo se dispara? ¿Ves cómo se va para allá? ¡Métete! ¡Mira, mira! Lita 1, Emil Ram 0. Lita 2, Emil Ram 0. Lita 2, Emil Ram 0. Lita 2, Emil Ram 1. Lita 3, Emil Ram 1. Lita 4, Emil Ram 1. Lita 5, Emil Ram 2. ¡Bien! ¡Vamos! Nunca ganó este juego, pero hoy la mano, el pulso... Parece que Lita se lo lleva. ¡Ay, gracias! Bote, bote, bote... Demórense todo lo que puedan, por favor, muchachos. ¿Seguimos? ¿Me lo sacó, creo? ¿Cómo es el juego? Nadie sabe para quién. Ahora te fregaste. Vamos a sacar la pelotita de Lita. 13. 13, 13. 13, 9. 14. 14, 9. 15. 15, 9 para Lita Peso. ¡Ay! ¡Te siento, señorasito! 16, 9. 17, 9. Maestro. Se viene Nachito. Quiero tu ayuda. Miren, tengo habilidades con el ping-pong. Voy a ir a esos juegos donde se gana peluches y esas cosas. No, ya vi que soy buena. Yo me enfocaría en botar las pelotas de Lita. ¡Pah! Así la del zapito. ¡Pah! Pero con bote. Tiene que ser con bote. Con bote. Y voto la suya. No seas malo. Ahí está, ahí está. Ya pues, amigo. Te canto en tu boda. 19. Hoy ya te has casado. Hoy ya te has casado. Emila, por favor, no. Tú también eres bueno y rápido. Yo soy un poquito lenta. Ayúdame, por favor. No seas malo. Ya. Ahí está. Ya vamos. Tomen, tomen. Queda uno. Bien, bien, bien. ¿Cuántas va Emil Ram? Ya pues. Jurao Rosinelli, ¿cuántas va Emil Ram? ¡No! Bien, ganó Lita Peso. Pueden cocinar. Ya ganó Lita, ya. Cuando tú quieras, Lita Peso, tendrás cinco minutos de la ayuda de Ignacio Barrios. Oh, oh. Ahora sí se complicó. Lita se convierte en la rival más fuerte. Bueno, es importante hacer bien el plato. Y de verdad, que siempre lo digo. ¿Cómo se presenta el plato? Si ustedes se darán cuenta, un plato bien presentado da ganas de comer. Y casi todos mis platos están bien bonitos. Lita Peso y Emil Ram Concio perdieron exactamente cinco minutos. Lita ha ganado el juego, con lo cual además tendrá la ayuda de Ignacio Barrios. Cosa que es un buen negocio. Perdió cinco minutos, pero también ha ganado cinco minutos con Ignacio Nacho Nachito Barrios. Creo que eso podría hacer mucho esta noche. ¿En qué momento te llamarías tú, Ignacio? Cucha, justo yo estaba pensando eso, ¿sabes? De hecho, no muy tarde, porque creo que ya, si las cosas están en la olla, puedo ayudarlas en el puré. Claro, pero eso lo podría hacer cualquiera. Yo creo que de repente, al momento de sellar la carne, de cortar esos cinco minutos entre el sellado, que entre, podría ser interesante poder ayudarla ahí. Pero igual, voy a intentar ayudarla lo mejor que pueda en el momento que ella decida. La papita, vamos a la papita, vamos ya. Lita, ¿cómo era la marinada? Sal, pimienta, ajo, café diluido en agua caliente y la algarrobina, poquito. Y a mi amor, gracias.